Pido perdón a mi madre y a mis hijos Ve la manera que solamente debe pedirle perdón a su madre, a sus hijos, pero a la que masacró fue a mí Nuevamente John Kelvin y Dalia Duran se ven enfrentados Y es que tras estar calladito unos días, el cantante soltó en sus redes sociales este tema Donde le pide perdón a su madre e hijos Pido perdón a mi madre y a mis hijos ¿Qué cosa? ¿Sólo perdón a su madre e hijos? ¿Y dónde quedó la disculpa pública a Dalia Duran, quien fue su esposa por muchos años Y la dejó casi casi al borde de la muerte tras golpearla? Estuviese ya, digamos, muerta, porque era como yo me veía ya Que hubiese sido de mis hijos Tú eres lo único que ellos tienen ¿Sabes por qué? Porque a él no le importa Y no le importa a él, ni a nadie Parece que solo importa poco o nada al cumbiambero Sin embargo, Dalia sí soltó todo en contra del cantante Ve la manera que solamente debe pedirle perdón a su madre, a sus hijos Era la que masacró fue a mí Era la que masacró fue a mí Era la que masacró fue a mí En ese tema el cantante ni menciona a su ex Sin embargo, curiosamente, luego sale mostrando este audio Con la imagen de una mujer rodeada de una serpiente con alas Mismo vampiro ¿Con eso se referirá a la cubana? Ahora aguántate Si te hacen el pecho un gran dolor Ahora aguántate si sientes en tu pecho un gran dolor Más directo e imposible Es por eso que la rubia se siente burlada por completo No solo por cómo está actuando su ex Sino también porque muchos han salido al frente a darle una oportunidad Cuando él hasta el momento ni siquiera ha ido a ver a sus pequeños Dios te ha preparado para esta nueva temporada mi hermano John Kelvin Sarmiento Gracias por ser parte en mi proyecto Se vienen más canciones Miren pues Él ya está con próxima chamba sacando su sencillo para llenarse muy bien los bolsillos Pero ya le habrá llegado algo a Dalia No lo sabemos Por el momento él solo se ha dignado en publicar estas imágenes junto a su madre ¿Cómo te pago lo que te mereces? Y estas instantáneas con su hija mayor Te amo hija Los amo Tu felicidad a medias Primo Ya lucharemos por los cuatro que faltan ¿Será que próximamente se viene el encuentro con sus hijos menores? Corren las apuestas Mientras tanto el lío continúa De la manera que solamente debe pedirle perdón a su madre, a sus hijos Era la que masacró fue a mí Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba Suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de más información Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video